En el video del día de hoy, Alexi y Kepler se enfrentan en una batalla de construcción Pero lo que no sabe Alexi es que lo voy a estar trolleando con mobs ilegales Desde convirtiéndome en un mob, hasta copiando su construcción entera Y mucho más Recuerda que si te encanta el video, no olvides dejar tu like, suscríbete y comentar troll Para más videos de este estilo Y más que así, ¡comisamos! Ok, mi estimado Alexi, bienvenido seas a este grandioso reto de construcción ¿Será que eres capaz de superarme y ganar este premio de 500 dólares? Pues yo creo que va a ser muy fácil, porque tú eres malísimo construyendo ¡Oye! ¡Oye! Con el arquitecto de Minecraft No, 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 ni tan malo soy, ni tan malo soy Vale, Alexi, mira Te voy a decir de que la primera cosa que tenemos que construir va a ser animatronico ¿Protesión animatronico? ¡Uh! ¿Un anima? ¡Claro, claro! Y en esto soy experto, panita Si quieres hasta te digo el lore de FNAF completo Todo comenzó en un verano del 95 con William Afton ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Vete a tu base! ¡Vete a tu base! ¡Ya me voy a construir! ¡Ok! ¡Ok! Para hacer mi animatronico voy a hacer el meritivo y conocidísimo Freddy Así que pues vamos a buscar las piezas y los colores Ok chicos, el primer reto es hacer a un animatronico Así que vamos a comenzar con esta construcción Obviamente vamos a hacer al Alfredo de FNAF Faltaría más hacer otro animatronico Así que perfecto Tenemos el tiempo algo limitado Así que tengo que apurarme en modo constructor Perfecto Esto por acá Esto sería algo parecido a la mandíbula Y vamos a hacer la cabeza que quede súper súper guapa Bueno, ya teniendo los colores Pues vamos a empezar a construir nuestro queridísimo Freddy Comenzamos haciéndole unos piecitos por aquí Merito Ahí ya está Porque pues los pies es lo más típico que hay que hacer Y comenzamos a hacerle la parte de las piernotas, bro Un Freddy con piernotas es un buen Freddy El macho Vale, así quedaría la mandíbula como tal Y para meterle más detalle todavía Vamos a hacer por dentro lo que viene siendo el exoesqueleto Ahora vendría la parte superior de la mandíbula Que vendría siendo por ahí a esta altura Perfecto No, un bloque más arriba Vale, ahí está Y ahora a rellenarlo Hacemos el sombrerito aquí Mira nada más como está quedando tan bonito Parece un poquitico un ratón Pero es porque le falta la mera narizota Es tremendo hocico Mira, mira, mira Por faltear mejor, loco Mira, mira Qué guapo Qué guapo mi Freddy Está hermoso, brother A lo que sí cree que me va a superar A mí no me va a superar nadie, brother Bueno, ya está hecha la parte superior Si no me equivoco Freddy tiene el hocico de otro color Así que vamos a hacer esto más o menos así Ahora con lana negra Hacemos la nariz Y esto ya va tomando forma Mira, ya se distingue bastante bien lo que es la cara Y bueno Las facciones de Freddy Así que con esto por acá Ostras Quedó un poco raro Quedó un poco raro Espera, espera, espera Los dientes tienen que ir un nivel más acá Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Le vamos a hacer la cuenca de los ojos Perfecto De paso los ojos de una vez, ¿no? Quedaría bastante chido Si lo colocamos de esta forma Ahí está, ahí está Y perfecto Uh, se distingue súper bien, súper bien Vale Lo estamos haciendo en tiempo récord Y no está quedando nada, nada mal Mira, mira Ahora se está quedando muy bonito Y le falta lo, lo, lo esencial Que es la sorbata Qué bonito el Freddy, bro Qué guapo Con el detalle del endoesqueleto Pues quedaría de la siguiente forma De así y así Y perfecto Ahora solamente falta el sombrero y las orejas Vamos, que esto va a quedar súper guapo Y que a Play no podrá igualar esta construcción Porque es que yo soy muy bueno construyendo Se metió con el fan de FNAF equivocado Mira, 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 mira esa nalga, bro Ahora sí está vio el culo en el Freddy Y quedó divino Ese es el toque perfecto para decirle a la Lexi Que soy el merísimo ganador Las nalgas lo he todo Nada, me quiero ver Que el cara va a tener a Lexi Al ver este Freddy guapote Y que va a ser el ganador Vamos a colocar el colorcito de los ojos Como debe de ser Y terminado Vámonos Ok, el tiempo se ha acabado, papu Es momento de ver nuestras maravillosas artes Donde obviamente Estoy listo, estoy listo ¿Cómo que ganar? Sí, voy a ganar yo, bro Oye, oye, oye El que ríe de último ríe mejor Así que yo voy a ser el ganador Porque seguro que tu construcción fue una caca No, está bien hermosa Vale, voy a bajar las paredes en 3 3, 2, 1 Ahí está Hola, ¿qué play? ¿Cómo estás? Hola hermano Espera, ¿qué es esto? Amigo, ¿qué basura es esta? Mira, ¿con qué basura, bro? Es un Freddy chiquito, bonito y guatón Mira, mira, tiene tremendísima nariz Es un Freddy, perro, ratón Es un Freddy, bonito, guatón y culombro Mira, tremenda nariz que se carga, brother ¿Qué? ¿Pero qué es esto, amigo? Está súper chistoso Pero, pero, pero ¿Tú estás viendo la caca de construcción que acabas de hacer? Es un peluchito todo bonito A ver el estudio Pero, ¿tú estás viendo esa caca? Mira, yo te enseño una construcción de verdad Una de que sí te puede alzar los pelos de la emoción, amigo Mira este Freddy Esa cabeza, como le quedo de guapa, bien fornida Vale, pues Ay, le había hecho una gafa que fuera mejor Pero creo que tu construcción está más bonita, ¿eh? ¡Vamos! Muy detallada y muy todo Jove, Freddy, será para la próxima Vale, vale, vale Esta vez sí me ganaste Pero ya veremos en las siguientes, en las próximas A ver si me vas a superar, ¿eh? Yo lo doy mucho Ah, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Te voy a ganar y esos 500 dólares Se irán palas cariñosas Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu Vale, Alexi Para la segunda ronda vamos a hacer un laberinto Un laberinto así todo bonito Todo batón Así para hacer una prueba Vale, vale Sí, sí, sí Vale, pues ¿Qué tal si empezamos? Y aquí me lo voy a ganar yo, ¿eh? ¡Estás perdiendo el tiempo, perro! ¡Adiós! Vale, ronitas Para esta ronda voy No voy a hacer nada Dirás, ¿por qué no vas a hacer nada, Kepler? Porque voy a esperar a que Alexi Haga su laberinto Yo medito con el borredil Le coloco barra copy Y si digamos que yo quiero colocarlo Eh, algo acá arriba Por ejemplo Quiero ponerlo aquí ¿Ya? Le coloco barra paste Y lo que hace es generar La copia que pues yo había hecho Y eso mismo es lo que voy a hacer con el laberinto de Alexi Voy a esperar a que él haga su laberinto Y yo lo voy a copiar Y lo voy a traer hacia mi base Y no tengo que hacer absolutamente nada Bueno, ya está listo para construir el laberinto Y como sabemos Tiene que ser bastante complicado Para que Kepler se pierda en la primera curva Así que Vamos a construir un espacio considerablemente grande Obviamente Tenemos que moderarlo bastante bien Porque no nos va a dar el tiempo preciso Para construirlo todo Así que Vale, yo creo que esta Esta área sería perfecta Para un laberinto Entonces Tenemos que colocar trampas Caminos falsos Y todo lo que se nos ocurra Que sea bastante confuso para Kepler Ahora solo queda armar los pasillos Lenta y cortamente Para que Empecemos a ver la forma de nuestro laberinto Y bueno Tenemos que formar también un camino principal Que sea el que nos lleve al premio Vale, momento de ponerme en modo invisible Vamos a verlo un rato A ver que tal cosa lleva Nadie me ve Nadie me ve por ningún lado A ver Yo mero me paso por aquí Ojito Pues ya está empezando a hacer su laberinto Esperemos nada más que lo acabe Y lo único que tenemos que hacer Pues esperar a que lo acabe Copiamos Le cambiamos los colores Al laberinto de él A los colores más bonitos para mí Y ya está Ahora viene lo chido Tenemos un mod que añade minas al juego Y con esto Que son bastante difíciles de esquivar Por cierto Podemos generar trampas Que van a ser súper complicadas De esquivar Para que Así que podemos colocar Algunas en los pasillos Ahí está Otra por aquí Otra por acá Y sigamos así Hasta que Todo el laberinto Quede cubierto Con minas Ya hemos esperado Lo suficiente Vamos a ver Si ya ha acabado su Mira nomás Ya ha acabado su laberinto Qué bonito Está bonito Está guapo Ok Es momento Es momento Hacer nuestra queridísima Fechoría Así que nos vea Ahí está Copiamos Ahí Y le hacemos aquí mero Listo Vale Ahora colocamos barra copy Copiamos Y lo vamos a pegar En nuestra isla Ya está Ya está Ya está Ahora colocamos El comandito De paste Voila Mira nomás Ya tenemos Su construcción Aquí en nuestra queridísima Base Listo Ahora solamente Nos falta ponerle La lava Que él había puesto aquí Y ya está Ya está Ya está Y comenzamos a hacer Nuestra fechoría A su base De él Ahora solo quedaría Que Kepler Probe nuestro laberinto Para así poder ganarle Chicos Listo 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 Hemos sacado Nuestro laberinto O bueno La cosita Que le copiamos A la Lexi Mira ahora sí Ahora sí No lo va a extinguir Porque está de colores Distintos Y quiero hacerle Un pequeño troleo Voy a convertirme En un animal Me convierto Y ya estoy Soy una ovejita Ahora sí Me voy a colar Medito Donde a Lexi Y voy a hacer Explutar Su Su laberinto Vamos acercando Poquito Poquito Uy Uy Esto va a salir No sé si va a salir bien O vaya a salir mal Entramos a su laberinto Vale Vale Mira Exploramos por aquí Aquí no tiene nada Uy Una mina Momento de cometer Nuestra queridísima pechoría Vamos por aquí Pasamos Aquí Explotamos un No oveja ¿Qué haces? Oveja What the fuck No Oveja What the fuck No 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 Espérate Tengo que reconstruir Todo esto rápido Amigo Maldita oveja What the fuck What the fuck What the fuck No 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 Que se me acaba el día Quítate Quítate oveja No no Maldita oveja Mi laberinto Mi laberinto Loco voy a cerrar la entrada Voy a cerrar la entrada Que no se pueden entrar más animales Otra Otra Pero ahí cadeto Te voy a matar Te voy a matar Maldita oveja No Espérate Espérate Voy a tapar otros caminos Que lleven al resto del laberinto No veo las reacciones de la leche Míralo Míralo Como anda explotando todo Vale Vale Explotamos No Papu Severísimo Severísimo Ya le dañamos la exposición Brother Uy Tiene otra mina por aquí Listo Uy No me puede pegar No me puede pegar Soy inmortal Brother Ale Si Se ha acabado No 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 Todavía no Papu Listo El momento de bajar la barrera Brother Te acabo el tiempo Pero no Espera 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 No 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 O sea Sé que no me vas a creer Pero acaba de ocurrir algo Súper extraño amigo No 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 Espérate Listo Let's go Uy Mira ese laberinto Está bonito Me gusta Me gusta Aunque lo noto un poco vacío Un poco roto ¿No? Está un poco roto Pero desgraciado Déjame explicarte Que acaba de ocurrir Acaba de ocurrir una tragedia Se ha colado un mob en mi laberinto Y me ha explotado todo Pero como que un mob ¿Cómo se va a colar un mob aquí? Y te va a explotar todo Así Por explotar Entró Entró por la entrada Sin que yo me diera cuenta Y explotó varias minas Que te debía como trampa Ah No lo sé Rick Parece falso Este laberinto No está acabado Pero tú eres tonto Que Dios Si lo había acabado Dame 5 minutos más Por favor No no Ni 5 minutos ni nada Ya quedó tal cual El tuyo así Ven a probar el mío El mío Que asco El mío si está acabadísimo Y está súper bien bonito Loco Ven Pero espera 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 ¿Por qué tu laberinto Igual que el mío? Oye No hay minas No hay minas ¿Qué dices tú? What? Claro que hay minas Ah pues claro He puesto trampitas Pues para que tú caigas en ellas Tú síguele Tú síguele Tú síguele ¿Dónde está el camino ¿Dónde está el camino amigo? A ver por aquí Muy bien Tú conoces el laberinto Oye tus minas estas no funcionan What the fuck Mira me las puedo llevar y todo Oye 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 Nunca las robes las minas Las minas Sí que funcionaban Loco ¿Qué? Un parkour de lava Como mi laberinto Eres un asqueroso No, no, no Yo no he copiado Jajaja Sos perdido Y yo he ganado Porque mi laberinto No estaba destruido Estaba completito Jajaja papu Esta vez te he ganado No que no iba a ganar Un tramposo Sé que hiciste alguna maña Sé que hiciste algo Ese laberinto era igual al mío Y tú Tú Sabías que esa oveja Ya había explotado mi parte Loco Eres un tramposo Yo no sabía nada De oveja Ni sabía nada De Mugs Y yo no he copiado nada En ningún momento Esta ronda Queda perfecta para ti Ahora las siguientes dos Te voy a reventar Ya veremos Ya veremos Vale En esta siguiente ronda A ver Escoge tú ¿Qué ronda quieres? Mira, mira, mira Algo entretenido Algo que inspira la creatividad ¿Qué tal una construcción random? Random Una libre Vale Me parece bien Me parece bien Exacto Una ronda libre Perfecto Me parece bien Ok Pues vamos a nuestros lugares Te voy a ganar ¡Woo! Ok Para esta ronda libre Voy a hacer tan solo una letra Unas cuantas letritas Chiquititas Porque pues es cualquier cosa ya Y a la letra Yo lo voy a trogar un poquito Para yo llevarme La victoria de esta ronda A ver chicos Vamos a hacer una construcción Epicarda Una construcción chidarda Una construcción Que le diga a Kepley Que buah No se tuvo que haber metido Con esta personota Wow Está quedando súper chido Ok Sé que no tiene manos Pero bueno Vamos a empezar con la ranita Antes de hacerle las manos Y si no Bueno pues ¿Qué más da? Estamos aplastando a Kepley Pero sin manos Ya está Usando las patas Terminamos Y así queda Nuestra construcción Ok chicos Ahora aquí hemos terminado La construcción A esperar A ver Que ha hecho Kepley Que seguro que es un mojón Comparado con este Alexi Mamadísimo Es que quedó súper guapo Mira Somos como Uña y mugre Somos el retrato Hablado del otro amigo Lo que yo les tengo preparado Para el troleo a la Alexi Es que vamos a ponerle Custom NPCs O bueno NPCs a la Alexi De Rainbow Freed Y para eso tengo en mi cofre El de Chess Tengo aquí Mira Blue Orange Green y al Red Y lo voy a colocar Todititos a la Alexi Para que se asuste Ahorita Alexi Estará cegadísimo Y no va a ver nada Él está Modo cegado Está Mira, mira, mira Se pierde, se pierde No me puede ver Y lo que le va a poner Ahora son los NPCs Mira, mira, mira Aquí mero Aquí mero Listo Y van a comenzar A seguirlo A él Mira, mira, mira Kepley no me quitaron el creativo Oye, oye, oye Oye ¿Qué está pasando? Ah, WTF ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Es un Es un WTF Son skins de Rainbow Friends Pero que Ahí está, ahí está Y mientras los Rainbow Friends Los sigue Voy a ponerle Unas cuantas TNT Para que se asuste No le voy a dañar la construcción Ey, pero Maldito ratón Te descubrí ¿Qué hiciste con mi construcción? Oye Me pegaste Y está todo lleno de TNT Pero si yo no te he hecho nada A tu construcción Si ando concentrado Y haciendo mi cosita random Sí, claro Y toda esa TNT Y los NPCs Aparecieron de la nada ¿No? Eh, sí Yo no tengo nada En mi inventario Para nada Bueno Voy a Intentamos la botear Me has intentado destruir Toda la construcción ¿Qué me dices tú, chico? Vale Voy a quitar Ahora mismo la barrera Y a ver Qué sorpresa nos tenemos ¡Woo! ¡Qué asco! Oye, bro ¿Qué es eso? ¿A construcción? ¿Por qué tienes aquí Rainbow Friends? ¿A quién tú hace? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué es la mejor Construcción de todas? Y estos NPCs No sé de dónde salieron, mi bro No sé No sé Lo veo Lo veo raro Pero esta construcción ¡Ey! ¿Qué haces con la ranita? ¡Eh! ¡No me la pises! ¡Asqueroso! ¡Estoy aplastando! ¡A ti! ¡A ti y a tus ranitas del canal! ¡Uuuu! La mía, la mía Pues mira Nada más tienes que Mirar desde el cielo Y dale click Al bloque de comando que ves ahí ¡A este de aquí! Sí ¡Ahí está! ¡Bola, papu! ¡Ya tú sabes! Suscríbete a Kepley Para más videos ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡A mi! ¡What the fuck! Vale, Alexi Vale Confirmamos de que has ganado Esta otra ronda Y llevamos 2 a 1 Vale, también, también Ganaste Bueno Te la paso, ¿eh? Te la paso Porque Porque Me dio pesar ¿Eh? Me dio pesar Bueno Tú, tú, desgraciado Me soltando unos 500 dólares Me soltando los verdes Que sé que los tienes ahí escondidos No No Aún, aún Queda una prueba más Y aquí podemos caer en empate Así ¿Y qué? Empate jamás En el Valhalla Nunca podremos quedar en empate O si no Seré una deshonra Pues eso ya lo veremos, bro La siguiente temática va a ser Pikachu Pokémon O bueno Pikachu Sí, hagamos un Pikachu Vale, 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 vale Estoy listo Está listo Pues tírate ya Tú hacia Tú hacia Asquerosa Que vamos a perder Ok, ok, ok Esta es ya la última temática Y nos tocó Pikachu Pero Ranita Yo no voy a hacer nada Uy, aquí me quedó un bloque No voy a hacer nada Porque tengo algo preparadísimo En esta chita Ustedes ven esta hacha de indefensa Hay un Pikachu Escondió Mamadísimo Gigante Y le voy a ganar A la Lexi En un 2 por 3 Ya verás Ya verás Cómo le voy a ganar a la Lexi Vamos a ser el mejor Pikachu Que haya hecho en toda mi vida Y si no me equivoco Pikachu Tiene patitas cortas Así que vamos a empezar Con la panza Perfecto Ahí está Esto por acá También es re gordete Así que tenemos que hacerlo Pansón Bonito Y panzón A Pikachu Yo lo estoy comando Pazte Mira lo que se acaba de generar Ranita Mira, mira eso Está matadísimo Ah, perro Miras el Pikachu No El premio es mío El premio es totalmente mío Y él se va a sorprender Porque yo merito La postruir Quedaría algo Por el estilo Algo parecido así Vamos a hacerle el cuerpo Un poquito más redondito What the fuck What the fuck ¿Qué es eso? What ¿Qué? Pero, pero, pero Espera, ¿qué es eso? ¿Qué? What the fuck Cacaplay ¿Qué es eso? What the fuck Bro, es mi construcción De Pikachu ¿Te encanta? Está guapa, ¿verdad? Pero Si solamente llevamos Un par de minutos ¿Cómo hiciste todo eso? Bro, ¿estás hablando Con el bug constructor? ¿Qué es esta trampa? ¿Qué es esto? Esto no lo hiciste En dos minutos Si todas tus construcciones Anteriores Fueron una caca ¿Qué dice, bro? Pero es que Este era mi último intento Y tenía que sacar Mi dotes de constructor A ver el tuyo Quiero ver el tuyo Seguro que te tardaste Unos cinco minutos En hacer tu Pikachu ¿Verdad? No, manches Bro, ¿qué es esto? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esto? No ¿Qué es esa trampa? Eres un descarado Cacaplay Oye ¿Sabes qué? Yo he sido el ganador No, 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 no El ganador Se van a tener Con su construcción explotada He ganado Oye Deja la TNT Deja la TNT El ganador He sido yo Y mis hermanitas Tienen que decidir ¿Quién ha sido el ganador final? No No me construyó 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 Gracias por ver el video.